¿Es verdad que en Europa se paga por el número de denuncias de cada país? Es cierto. No es de esa forma tan directa, ¿vale? Pero sí que es verdad que los fondos europeos proporcionan a cada país una serie de subvenciones contra la violencia de género en función de las denuncias que ese país tiene. O sea que al país le interesa tener un volumen alto de denuncias. Claro. Pero le interesa no solo por los fondos europeos, ¿eh? Le interesa por los fondos europeos. Le interesa por los propios fondos que se mueven en nuestro país porque todo aquello que acaba en el saco de la violencia de género es dinero no auditado. Ese dinero nadie pregunta ni nadie se ve en la obligación. Es un poco como la comisión esta hora de técnicos fantasma, ¿vale?, que tenemos con el coronavirus. Pues esto es un poco igual. Y además genera unas líneas clientelares enormes. ¿Por qué? Porque dentro de violencia de género hay miles de puestos de trabajo nombrados a dedo de personas que se convierten en semifuncionarios, pero no han pasado una oposición. Y muchos de ellos, se ha descubierto con el tiempo, que no tenían ni la formación para estar en el puesto en el que estaban. Y, evidentemente, todo ese poder para mover puestos de trabajo, crear, vender, cambiar por favores, todo eso es casi, casi, casi más preocupante que el dinero en sí mismo, que además estamos hablando de cifras, se entiende que altísimas, aunque es difícilmente cuantificable. ¡Gracias! ¡Gracias!